Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Carrera Manager con el Real Madrid. ¿Cómo está este Madrid? En cómo está el Real Madrid ganamos de baliza a la Poel y eso nos va a servir, yo creo que nos va a servir de mucho para coger confianza y poder volver a nuestro juego, nuestro fútbol, al que el Real Madrid está practicando últimamente y que le ha llevado a ganar las Copas de Europa. Pero ahora vamos a jugar nosotros un partido contra Valencia de Liga y recordar que en este mismo vídeo vamos a terminar el periodo de fichajes, por lo tanto siempre puede haber alguna sorpresa. Os dejo con el resumen chicos. Bueno, fijaros, ahí está calentando en la previa del partido, partido contra el Valencia en Mestalla, un campo siempre complicado y sobre todo el Valencia está muy bien este año, está jugando francamente bien, tiene un buen fútbol, está consiguiendo resultados que le están dando mucha confianza, por lo tanto yo creo que es un partido muy interesante, voy a jugarlo con los suplentes porque luego tenemos un partido muy muy cercano y aquí ir rotando jugadores, quiero ver jugadores como Asensio, quiero ver a Llorente, quiero ver muchísimos jugadores interesantes. Arranca el partido, vamos a ir tocándola, eso es, perfecto, con confianza de cara al partido. Al Asensio, bien, perfecto. Werner, pasa en profundidad, muy bueno para Teo, vamos a ver si podemos ponerla en el área, vamos a ver, buen recorte, vamos a ir a pase de profundidad, ¡golazo! Bueno, bueno, qué golazo, cómo hemos empezado, eh. Minuto 2 del partido y hemos conseguido, Timo Werner, Timo Werner, perdón, ha conseguido el primer gol en Mestalla nada más comenzar el partido. Bueno, hemos metido muy pronto, eso nos va a venir muy bien porque el Valencia se va a tener que abrir, así que es un buen resultado. Fijaros que habíamos hecho una fantástica jugadora con un fantástico, una fantástica jugada con Teo en banda y Timo Werner entraba solo, se la ha puesto y no ha fallado el delantero, el joven delantero que progresa muchísimo, que hemos fichado recientemente. Vamos a seguir así. Vamos a salir a la contra, a ver si podemos crear alguna jugada interesante, esperando el punto concreto y está Werner, coge la velocidad, qué velocidad tiene, qué velocidad tiene para definir el palo. Oh, 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 vaya gol que tiene, vaya gol, vaya remate, vaya tiro y vaya jugada, vaya contragolpe, minuto 7 y medio y vamos ganando 0-2 en Mestalla. Ya quisiera el Madrid ganar 0-2 en Mestalla este año, en el Valencia está muy, muy bien y el Madrid no tanto y este resultado sería increíble de cara a la moral, ¿no? Pronto se enfrentarán el Valencia-Barcelona, será un partido muy interesante, los dos mejores actuales en la liga y el Madrid tiene que remontar, tiene que remontar y yo creo que si encuentra una racha de esta de 40-50 partidos que no pierde, pues ahí conseguirán muchísimo. El Valencia-Barcelona está muy fuerte, pero tenemos que intentarlo, tenemos que intentarlo y Timo Werner está compitiendo muy bien. Vamos, vamos, Timo, Timo está rompiendo por la banda izquierda, Timo intenta profundizar y está Werner, puede buscar un pase perfecto para Kovacic, ¡gogazo! Bueno, bueno, ¿cómo está el partido? Sí, con minutos 12 y 50 segundos y vamos ganando 0-3. Esto puede ser una goleada histórica, ¿eh? Una goleada histórica y la verdad, cuando vi que me iba a enfrentar a Valencia en su campo, para nada pensé que iba a hacer goleada. Pero bueno, hay veces que ya sabéis cómo es FIFA, ¿no? A veces empiezas, metes un gol, se abre el equipo rival y todo te entra, todo vale, todo cuela, todo entra dentro y bueno, 0-3, chicos, fantástico resultado. Vamos allá. Vamos, cambiamos de banda para desahogar un poco la salida y está Kovacic, Kovacic para Werner que está rompiendo el partido. Vaya paz en profundidad, perfecto para Asensio. Asensio puede buscar el disparo. ¡Guapo! Bueno, bueno, chicos, bueno, ¿cómo está este Madrid? ¿Cómo está este Madrid? 0-4, una goleada que puede ser histórica, ¿eh? Porque fijaros que no llevamos ni la mitad de la primera parte y llevamos 0-4. Podríamos quedar 0-15. No, bueno, no creo, ¿no? Tanto 0-15 no creo yo que quedemos, ¿no? Sería mucho, ¿no? De todas formas, cuando ya llevo muchos goles, tampoco vamos a hacer sangre, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que esto es el... Está entrando todo. Está entrando todo y cuando entra todo, pues, metemos muchos goles. Está a punto de terminar la primera parte, chicos. Yo creo que ya hemos parado un poquito el ritmo. Pero un poquito hemos remontado, no. Va a pitar un momento a otro. Va a pitar el final de la primera parte, esperando el momento. El Valencia está ahora tocando la pelota. No quiere perderla. Y final de la primera parte. Yo creo que el Valencia está tocando porque sabe que como la tengamos nosotros van a caer más goles. Y no quiere, ¿no? Fijaros que, bueno, ellos han hecho dos tiros. No han hecho ningún gol. Nosotros hemos tirado ocho veces cuatro goles. O sea que estamos con una buena efectividad, ¿eh? Una buena efectividad. Vamos a seguir así. Vamos, vamos. Ahí está Llorente abriendo el juego para Kovasi. Kovasi, que tiene velocidad. ¿Cómo está este chaval? ¿Cómo está este chaval? ¿Cómo tira? ¿Cómo puede disparar? Y el portero... Casi, casi entra, ¿eh? Vaya parada del portero. Está siendo el mejor jugador, claramente, de Valencia, ¿eh? Fijaros que es tirada, ¿eh? Vamos, vamos a organizar un contragolpe. Bueno, ahí está Werner. Cuidado que puede buscar su tercer gol. Werner la para. Vaya regate. Pace. Gol. Gol. Creo que ha sido Ceballos. Ahí está Dani. Ceballos. Sí, consigue el 0-5. Una manita ya al Valencia, chicos. Hemos conseguido una manita al Valencia en Mestalla. Esto tiene mérito. Tiene su mérito, chicos. Dificultad máxima. Y fijaros cómo la controla ahí Timo Werner. Y viene en carrera. Se le queda muy atrás la pelota, pero hace el gesto de que aunque tira muy atrás, solo tiene que tocarla un poco para entrar y batir al portero. Fantástico gol, chicos. Bueno, ya tenemos la manita. Vamos a intentar meter los que podamos. Vamos allá. Va a sacar un corner. Cuidado el Valencia. Ese remate al palo. Al palo el Valencia. No se rinde. Quiere meter su gol del honor. Y lo ve muy bien. Cuidado a ver si no termina la jugada. Buena parada del portero. Estamos sufriendo ahora, ¿eh? Bueno, esto se va a acabar, chicos. Esto se va a acabar. Vaya jugada, vaya jugada de Cristiano. El bicho que ha salido. Que ha salido. Vamos a ver, Cristiano. Pase de la muerte. Golazo. Bueno, bueno. Ha salido Cristiano. Y ha hecho una jugada por Bandy. Le ha dado el gol. Le ha dado el gol a Timo Werner, ¿no? Que mete su tercer gol en el partido. Half-trip de Timo. De Timo Werner. Fichaje jovencísimo. De este delantero que progresa muchísimo. Es muy rápido. Y me lo habéis recomendado muchos de vosotros. Fijaros que bien remata puerta. Y Cristiano hace una jugada fantástica. Porque desborda, desborda el defensa. Y deja solo al delantero. Venga, vamos, chicos. Ya queda poco. Vamos a ver ahí. Werner, Werner la aguanta. Perfecto. Gol. Bueno, bueno. ¿Cómo estamos, chicos? Cristiano no quería pasar una goleada sin que él metiera un gol. Es normal, chicos. ¿Cómo va a estar Cristiano? Perdón, porque ya 7-0 ya me parece ofensivo, ¿no? A la afición del Valencia. 7-0 me parece demasiado. Pero bueno. Hemos conseguido un 7-0 histórico. Goleada histórica del Real Madrid. Con Cristiano cerrando la goleada. Saliendo del banquillo, ¿no? O sea, no ha jugado todo el partido. Esto lo hubiera querido Cristiano. Haber metido tres como Timo Werner. Pero bueno. Muy contento, muy contento por el juego. Y esto, final, ¿no? Final del partido. Tres puntitos. Pero que 7-0 parecen más puntitos, ¿no? Pero no. Son tres. Solamente son tres puntitos. Vamos ahora al final de los fichajes. Ahí está Timo Werner llevándose el balón. Cinco tiros. Tres goles. Partidazo. Este va a tener un 10. Vamos. Del tirón. ¿No? Un 10 de como los que sacáis vosotros en matemáticas. ¿No? Un 10. Fijaros. 12 tiros a puerta. 7 goles. Hemos hecho... Hemos sido muy superiores a la Valencia. Y yo creo que la clave ha estado que hemos metido el gol muy pronto. Nada más meter el gol, pues... Hemos entrado... Nos hemos enchufado mucho al partido. Hemos cogido la contra bien. Y yo creo que ahí ha sido la clave. Esa ha sido totalmente la clave. Y nada. Vamos a terminar el periodo de fichajes, chicos. Yo no sé. No tenemos mucha pasta. Pero nunca se sabe. Lo mismo vendemos algo. Nos compran algo. Lo mismo... Tenemos que fichar de última hora. No sé lo que nos vamos a encontrar. Bueno, vamos a ver este jugador. Es que es nivel 67. Mientras mejora. Tiene 21 años. Bueno. Venga. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Y vamos a entrenar. Vamos a continuar con un entrenamiento. Simular todo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fijaros cómo así mejora. Barco ya casi, casi 77. Barco, deciros que le voy a dar más protagonismo en la serie del Málaga, ¿vale? Que va a ser titular. Aquí lo fiché, lo descubrí en la serie con el Madrid. Y no le quiero dar tanto protagonismo porque tengo Asensio también. Y claro, no quiero dejar Asensio sin jugar. Por lo tanto, pongo Asensio en el equipo B y en el equipo A cristiano, ¿no? Pero, ojito que... Ojito que Kiko Casillas. Kiko Casillas nos ofrece... Este lo voy a vender. Sí o sí, ¿eh? Lo voy a vender. Lo voy a vender más que nada porque ya tengo a Lafon y tengo ya Keylor. Sé que me han dicho que venda Keylor, que fiche a De Gea. Lo voy a hacer. Pero yo creo que en este periodo... No. No porque no tengo dinero para poner lo que falta. Que es mucho, ¿eh? Fichar a De Gea o fichar a Courtois hace falta poner mucha, mucha pasta. Vamos a pedir un poco más de dinero. Vamos a intentar ajustar al máximo todo el dinero que podamos coger. Pero que hay que poner bastante dinero Keylor y bastante pasta para traerte a De Gea o Courtois. Por lo tanto, incluso Black. No, pero bueno. No le quiero quitar o Black al Atlético de Madrid, ¿no? Bueno, aceptan chicos 13,2 millones de euros vendido Kiko Casillas. Un jugador que no íbamos a utilizar. Ya tenemos a Lafon que progresa muchísimo. Y a Keylor. Keylor por darle un poco de protagonismo. Pero ya seguro que en el siguiente periodo de fichaje, si tenemos pasta, vamos a intentar traernos un portero de categoría para este Real Madrid. Está increíble. Fijaros, Cristiano Ronaldo, 93. Está increíble. Ojito que nos han ofrecido una pasta, ¿eh? 135 millones por Cristiano. Ojito, ojito. No nos han pagado la cláusula, nos han ofrecido solamente. Pero cuidadito que había riesgo ahí. Había riesgo de poder perder a Cristiano. Bueno, ojito que el Manchester City está pujando mucho, en mucha pasta. Bueno, últimas 10 horas de fichajes. Vamos a ver si ocurre algo, si hay alguna notificación, algún fichaje de última hora. Bueno, sí, Álvaro Tejero al final es que no ha sabido qué hacer, no ha sabido si venderlo, sin cederlo. Y al final, pues, han retirado la puja. No pasa nada, seguimos. Fijaros, a ver si hay algún fichaje de última hora. Le damos a continuar. Vamos a ver, vamos a ver. Kigo casi ya ha vendido. Así que ya tenemos 11 millones más para fichar. Fantástico. Deciros que ya con el Madrid, más jóvenes, ya tengo que fichar gente ya que mejore lo que hay, ¿no? Bueno, Arkham, yo creo que otro jugador con 72, yo creo que es mejor cederlo. Es mejor cederlo porque tengo a jugadores como a Carvajal y tengo también a otro lateral derecho, no me acuerdo ahora bien el nombre, que está claro que no va a jugar nada, Kraf. Fijaros, Carvajal por 48 millones, coma 9 nos ofrece el Milan, ¿eh? Vamos a rechazarlo porque Carvajal para mí es un lateral derecho, es el mejor lateral derecho del mundo y no podemos perderlo. Fijaros que tengo 13 millones y algo, o sea, no tengo mucho para fichar, no podría traer ningún portero mejor que Keylor, porque cualquier portero mejor que Keylor me van a pedir 30 millones adicionales a Keylor, 30 o 40, no tenemos dinero, pero seguro, seguro que en el siguiente periodo de fichaje lo vamos a traer, vamos a traer un portero ya nuevo de categoría que me podéis dejar en los comentarios si queréis qué portero os gustaría que traiéramos. Fijaros, casi 56 millones por Marcelo, ¿eh? Si me pusiera a vender yo aquí jugadores grandes y quedarme con los jóvenes, podría sacar una auténtica pasta, ¿eh? Podría sacar una auténtica pasta, lo que pasa es que, bueno, todavía Marcelo, el capitán, fue capitán contra la Poel, o sea, capitán todavía del Real Madrid, no quiero, no quiero que se, no quiero venderlo, no quiero venderlo y es un jugador que tiene que retirarse en el Real Madrid, creo yo. Jugadores como Marcelo, Sergio Ramos, Cristiano, no sé, pero bueno, ya veremos a lo largo de la serie qué va ocurriendo. Fijaros la FOM, portero de 19 años, que progresa muchísimo, y este me encanta, el portero me encanta. Y Sule, bueno, vamos a darle vidilla a estos dos y lo vamos a poner en el equipo suplente para que lo veamos más a menudo. Fijaros, ahí están los dos equipos que tenemos y vamos a jugar contra el Levante, ¿de acuerdo? Vamos a jugar un partido contra el Levante para terminar este vídeo, vídeo en el que al final en el periodo de fichaje no ha ocurrido gran cosa, ¿no? Nos han ofrecido por Cristiano una pasta, eso es lo más destacable, pero bueno, lo hemos rechazado y no ha pasado absolutamente nada. El periodo de fichaje es un poquillo soso, fijaros lo que se viene a partir de ahora, ¿eh? Fijaros lo que se viene a partir de ahora, ahí lo habéis visto y podéis ir haciendo cuentas de cuándo os tocará cada partido. Y bueno, chicos, ya estamos preparados, vamos a jugar este partido en el campo del Levante, partido siempre complicado y vamos a ver si podemos traernos los tres puntitos. Vamos allá. Fijaros, ahí está el bicho calentando, el bicho Cristiano Ronaldo calentando, que quiere jugar, quiere meter y hoy ya, sí, este partido lo vamos a poner de titular en el campo del Levante, un campo complicado que defiende muy bien este equipo y va a costar trabajo abrir la lata, me da a mí que va a ser difícil, ¿no? O sea, a lo mejor metemos pronto y se abre el partido como contra el Valencia, no lo sé. Vamos, cuidado del Levante, cuidado del Levante que me está poniendo muchas dificultades. Uy, qué poquito ha faltado, cuidado con el Levante que me está poniendo dificultades. Cristiano, ahí está Isco Alcon, Isco para Luka Modri, Luka Modri abre para Bates, vamos a ver si podemos disparar al larguero. Gareth Bale al larguero de nuevo, fuera. Bueno, 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 vamos a Gareth, el único que lleva peligro. Vamos a ver si presionamos, chicos, se va a acabar la primera parte y muy poquito, muy poquitas ocasiones, muy poquito juego el desplegado aquí en el campo del Levante y esto no nos beneficia para nada, ¿eh? Final, final de la primera parte, fijaros qué partido más complicado, más trabado, no tiene nada que ver con el del Valencia que fue todo fluido, goles. Fijaros, ellos no han hecho ni un tiro a los otros unos, así no ganamos, ¿eh? Así no ganamos, tenemos que ponernos las pilas sí o sí. Arranca el partido, ahí está por banda, ahí está Gareth Bale, Gareth Bale puede buscar la jugada en profundidad, busca Harry King por encima, Harry King no llega, Gareth Bale puede buscar el disparo, busca la banda, vamos a ver, perfecta jugada, controla, pasa, Gareth y pesca a córner, buena jugada del Madrid, hemos empezado la segunda parte de otra forma. Vamos, vamos, Isco Alcon, es una maravilla en medio del campo, cross, ahí está buscando Harry King, Harry King, guapo, vaya efectividad que tiene en inglés. Increíble, chicos, este delantero es lo que tiene, es un killer, es un killer. Fijaros cómo lo ha cogido, no habíamos atacado, no lo había cogido prácticamente en todo el partido y, no, no, ha decidido una pelota, ¡pum!, golazo. Pues nada, chicos, 0-1 para el Madrid y un partido que realmente complicado, hemos sabido salvarlo más o menos, ¿eh? Más o menos salvarlo, muy importante. Fijaros, Harry King, minuto 59, adelanta al Madrid, 0-1. Vamos a ver, el Levante no me está gustando nada el partido, son de estos partidos que al final te empatan y no quiero que llegue. Cuidado, 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 ¡oh! Al palo, madre mía, lo estoy viendo venir, es que lo estoy viendo venir, cuando se pone así en la máquina y mi equipo... Vamos, vamos, Bale, vamos, Bale, vamos, Gareth Bale, ahora sí, ahora sí, ahora sí, fuera. Ese era el gol de Bale, vamos a hacer cambio, minuto 73, yo creo que ya es el momento, hay que aquí cambiar algo, hay que poner aquí a Barco, ahí está por Kane, poner al Cristiano arriba. Vamos a cambiar un poco porque estoy viendo que no fluye, vamos a poner a Sule para ir dándole ya minutos y ya que con esto yo creo que está bien. Vamos a ver si podemos aclarar el partido, porque ahora mismo está la cosa que mucha, mucha incertidumbre, ¿eh? Vamos a ver, ahí está Cristiano, profundidad perfecto para Barco, Barco tiene muy rápido el chaval, es muy rápido el chaval, puede disparar Barco, controla, vaya jugada... Vaya jugador, ¿no? Vamos, pasa en profundidad para el bicho, ahí está Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, puede hacer jugada, vaya jugadón de Cristiano, puede buscar el pase de la muerte... Golazo de Luka Modric, vaya contragolpe, Made in Real Madrid, increíble chicos, Cristiano Ronaldo subiendo por banda, recateando y asistiendo a Modric, que va en carrera y mete un golazo Luka Modric, increíble chicos, fijaros cómo dejamos ahí a Defensa, hasta luego, y la pasamos en corto y el Defensa no llega a quitarse la Luka Modric y metemos el 0-2, ya mucho más tranquilo, pero partido complicado, ¿eh? Complicado... Mira, esto se va a acabar, pero disparamos ante a puerta, el portero despeja y en cualquier momento va a pitar el árbitro, ahí está Barco, Barco puede buscar la jugada, cómo deja a Defensa, chicos, vaya jugador Barco, y el portero atrapa, qué ganas tengo de verlo en el Málaga ya este Barco, ¿eh? Tengo ganas de verlo triunfar en el Málaga, bueno chicos, final del partido, 3 puntitos más, se acabó el periodo de fichajes, pero decirme que siempre podéis decirme fichajes para el próximo periodo, fijaros que el Levante no ha tirado puerta, pero sin embargo me ha costado la vida ganarle, esos son los partidos difíciles, ¿no? Los equipos que le da igual no atacar, pero que hace que te cueste mucho a ti atacar, ¿no? Son equipos difíciles como el Levante, pero al final hemos conseguido 0-2, 3 puntitos más, y bueno, ahora se vienen las semifinales contra el Barcelona, ojito, no os perdáis que ahora viene una racha de partidos seguidos increíble, ¿no? Ahora viene una racha al final de febrero, simular todo, 5, 4, 3, 2, 1, 0, entrenamiento, donde vemos a Casadei mejorando poco a poco, Barco ya casi tiene nivel 78, y bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, ha sido el final del periodo de fichajes, podéis dejarme más fichajes aquí para los siguientes periodos, dejar un like si os gustó, fijaros lo que viene por encima, viene la Roma, viene el Barcelona por dos veces, partidazos que veremos en el canal, nos vemos en el siguiente vídeo, chicos, chao.